En la rotonda de César Roble, donde está el mapa, la parte norte de San Rafael, no hay rampas para discapacitados. Está bien que tampoco tienen que andar bicicletas, pero tampoco los hay si tienen que cruzar, tienen que levantar la bicicleta y llevarla hasta cruzar la avenida. Tenemos avenidas muy importantes ahí. Pero lo que más me preocupaba a mí es que en varias oportunidades, como es una rotonda muy visitada por los arreglinos del fin de semana, es que no hay rampas para discapacitados. Hay personas que van en su silla de ruedas y tienen que hacer un movimiento que a veces son gente mayores los que tienen que llevar a esas personas en silla y no hay, es una necesidad y basada en esa necesidad es la que se ha hecho el proyecto, por supuesto. Yo creo que, de más está decir que todos tenemos que estar pensando en esas personas. Dicen que a Dios todos nos da una habilidad, a veces esas personas también son personas muy inteligentes, muy habilidosas, incluso trabajan, ustedes saben que están totalmente dentro de la sociedad. Pero nosotros tenemos que darle esa importancia, que ellos sepan que nosotros estamos pendientes de ellos. Y una de las maneras más importantes es facilitarle a ellos cómo se van a llevar adelante o cómo se van a manejar. Si usted tiene una silla de ruedas y tiene un cordón y tiene que cruzar una avenida, yo creo que ya estamos pensando en ellos. Esa es la importancia, que tenemos que estar pensando todos, no yo, ni mis asesores, ni mis secretarios, ni otro concejal. Todos tendríamos que estar pensando en esa persona, cómo podemos facilitarle la vida. Porque ya la pucha les ha tocado una dura tarea de poderse manejar, que hay que manejarse. Algunos tendrán sillas con control, otros tienen que manejarlas con las manos, con sus manos y dar vuelta la rueda y tener que subir un cordón o usar una avenida o pedirle a alguien, porque a veces van acompañados, a veces no van acompañados, van solos. Entonces pedirle a la persona de al lado que pueda pasarle el cordón de una calle, de una avenida, porque usted sabe que sí se puede caer, se darse vuelta a la silla. Es una preocupación, sí, pero a mí me hace sentir muy bien como ciudadana, porque para eso yo elegí lo para todos los ciudadanos de San Rafael. Gracias.